Atención Ormelín Pineda al Club Tigres. Vale, 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 vamos a empezar otro nuevo video. El equipo de Tigres quiere traerse al jugador de Chivas, que sería el jugador Ormelín Pineda, muy capaz de rumorear que vendría el equipo de los Tigres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!